Gobernación, las Fuerzas Armadas y la Policía se reunieron este miércoles para coordinar las acciones de control destinados a hacer cumplir la cuarentena. Son 5.000 policías y 1.500 soldados desplegados en todo el departamento. El Gobierno Departamental de Santa Cruz, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público coordinaron en esta jornada los operativos para dar cumplimiento al decreto emitido por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del coronavirus. Piro, cordura, coherencia para poder acatar y cumplir con mucha disciplina y mucha educación con el fin único de preservar la vida de nuestros seres queridos y nuestros semejantes. Es en ese sentido, a partir del día de hoy se va a dar curso a patrullajes permanentes coordinados con la Policía y el Ejército de las Fuerzas Armadas para poder realizar durante toda la noche patrullajes que eviten el trajín de las personas, tanto movilidades como a pie. Serán más de 5.000 uniformados de la Policía y 1.500 efectivos del Ejército, que estarán desplegados en Santa Cruz tanto en el área urbana y rural. Pedir la comprensión, pedir el apoyo a nuestro pueblo, hoy más que nunca estamos frente a una pandemia y va a depender de nuestras familias, de nuestra sociedad, de lo que hagan nuestras instituciones públicas y privadas y obviamente del compromiso de todos para que podamos vencer este virus. Por su parte, el gobernador Rubén Costas manifestó que con las medidas dadas a conocer por el gobierno central se evitará la propagación del coronavirus. Se ha reducido la jornada laboral hasta la 1 de la tarde para que los ciudadanos puedan realizar las compras de alimentos, retornar a sus hogares. Los comercios del centro de abasto estarán abiertos hasta las 3 de la tarde. El transporte público hasta las 4 de la tarde. Y se prohíbe la circulación desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. En los operativos que realizará la Policía y el Ejército, serán acompañados por personal del Ministerio Público. Estaremos todos los funcionarios de la Fiscalía atentos a lo que va a suceder y se ha creado un equipo de coordinación departamental que significa ciudad y provincias para la atención de toda la necesidad de las fuerzas armadas y de la policía. Las autoridades dejan en claro que persona que incumpla con la cuarentena dictada por el gobierno nacional será sancionada de acuerdo a la magnitud del delito.